... Ya te decía yo que llegábamos tarde, ha empezado ya... ...Cállate, que durante las actuaciones no se puede hablar... ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Uy! ¡Le habrá dado un corte de digestión! ¡Pobrecito! Es que se entrega mucho. Deberíamos darle una limosna, ¿no? No, no se te ocurra. Que dicen que los artistas tienen que pasar hambre para poder triunfar. Ya se recuperará. ¿Serán hijas de la música?